Pues en la vida, a todos nos pasan pequeños accidentes. Estaba calentando algo aquí y en lo que fui a sacar la ropa de la lavadora y meterla a la secadora, pues en poquito tiempo empezó a llegar un olor así como bien curgiente, bien bonito. Y como aquí siempre huele a quemado por las llantas, la contaminación, porque aquí está una carnicería cerca, y dije, bueno, pues a lo mejor se está cocinando la carne o se está la contaminación bajando porque acaba de llover. Y que voy a la cocina y aquí está. Este crujiente pan quemadito, presentados ustedes por yo. Cuando sientan que su pan se les ha quemado, no se desanimen, no son los únicos, le pasa a muchos. ¡Feliz día! Ahí, ahí, ahí le puse lo quemado. Oye, todo eso es quemado. ¡Ay, ay, ay! Así pasa cuando sucede. Buen día.